Mi nombre es Verónica Conti, soy ingeniera agrónoma y trabajo en el Intabor de Nave, en el área de mejoramiento y calidad vegetal. Y estoy a cargo del Laboratorio de Calidad de Cebada y Malta, la experimental. El laboratorio empezó a funcionar en el año 2010 a partir de la adquisición de una micro maltería experimental, que es un equipamiento muy complejo, que funciona completamente automatizado, lo que nos permite reproducir todo el proceso de lo que es una maltería industrial, pero a pequeña escala, a escala experimental. Eso nos convierte en el único laboratorio de origen público del país, que cuenta con esta infraestructura y que, por lo tanto, nos permite realizar análisis, no solo de calidad comercial sobre el grano de cebada cosechado, sino también de calidad industrial sobre la malta producida a partir de ese grano. El laboratorio funciona integrado al Programa de Mejoramiento Genético de Cebada, del INTA, asistiendo en la selección de líneas mejoradas por su calidad comercial e industrial. También realizamos servicio a terceros y tenemos diferentes líneas de investigación con algunas instituciones públicas y privadas, como es el caso de otras universidades nacionales, diferentes empresas privadas que están en diferentes etapas de la cadena de valor de cebada. Y bueno, realizamos investigaciones también dentro de INTA, con otras instituciones, con otras experimentales dentro de INTA. Los análisis de calidad comercial sobre grano de cebada se realizan siguiendo la norma quinta de calidad y comercialización de cebada cervecera. En el caso de los análisis de calidad industrial, se siguen las normas internacionales de la EBC, que son las normas europeas específicas para calidad industrial de cebada cervecera. Desde el área de Mejoramiento y Calidad Vegetal de la Experimental de Borde Nave, coordinamos la Red Nacional de Cebada Cervecera. Y dentro de este contexto, el Laboratorio de Calidad de Cebada y Malta funciona como un apoyo fundamental para todos los análisis de la Red Nacional de Cebada, así como también permite la articulación con otras empresas privadas que pertenecen a la cadena de cebada.